Muy buenas noches, buenas madrugadas, días o tardes, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a una transmisión paranormal del Museo del Horror México, Hilos Morte. Bienvenidos todos, no sé qué se acaba de escuchar, no sé si fue. ¿Sí escucharon? Sí. Esta noche es una noche de lujo, una noche sumamente especial. Primero presento, está conmigo Erenice Morte. Hola, buenas noches a todos. Aquí está Demian Morte. Hola, buenas noches. Pero esta noche tenemos un invitado, yo creo que de lujo y de los mejores invitados que hemos tenido en nuestras transmisiones. Generalmente nosotros no tenemos invitados, pero yo creo que esta noche amerita. Estamos de martes largos. Esta noche se encuentra con nosotros. Que se presente él solo, yo creo que no necesita presentación, pero le cedemos la palabra. Buenas noches, camaradas. Oye, estoy sorprendido en el lugar en el que estoy porque aquí fue mi casa dos años. Y el estar en este lugar ahorita siento una sensación bien rara, la neta. Y ahorita vamos a recorrer celdas en las que yo estuve. Vamos a mostrar cómo es de que los encintaban y los dejaban debajo de un búnker. Pero me sorprenden los ruidos que se escuchan y lo tétrico que se ve todo esto. Se va a poner muy interesante, así que pues vamos a darle. ¿Para qué te diles quién eres para los que no todavía no conocen? Para los que no me conocen, ok, mi nombre es El Reo Axel. Estoy en todas mis redes sociales como El Reo Axel. Platiqué una experiencia propia, bueno, con varios youtubers, pero entre ellos la de Gus Gris, que viene una segunda parte con él en esta semana, primeramente Dios. Estamos en el penal del Topo Chico, en la parte de adentro del penal del Topo Chico. Es la primera vez que yo estoy en este lugar y me siento, no sé, me siento muy raro. Pero estamos desde adentro del penal del Topo Chico. Nosotros queremos decir que estamos muy, muy agradecidos porque hayas aceptado darnos esta, pues, digamos, entrevista, esta plática. Que quisieras venir con nosotros aquí directamente al penal, pues, a revivir esas anécdotas, a revivir tus experiencias. Sabemos que es algo duro, sabemos que es algo muy difícil y estamos eternamente agradecidos contigo por haber aceptado esta invitación. Y, como bien comenta Alejandro, yo creo que es de los invitados más importantes que hemos tenido en nuestro canal. Y estamos seguros de que a toda la Legión Muerte, a todos nuestros seguidores, les va a encantar este video. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Al contrario, gracias por la invitación a ustedes. Y, pues, aquí estamos. Vamos a explorar este lugar, a estas horas de la noche. Y, pues, a platicar vivencias propias y anécdotas que, pues, que yo conocí de este lugar. Claro, porque en las entrevistas que todos hemos visto, porque todos hemos visto los videos donde te han entrevistado, mencionas cosas demasiado fuertes, cosas muy duras, muy crueles que viviste aquí. Así es. Y nos va, vas a hacer el favor de contarnos algunas de esas anécdotas. Pero, además, esta noche él está dispuesto a contarnos cosas que van más en relación con el canal de la emoción del oro. Cosas sobrenaturales. Cosas graves, delicadas. Graves, delicadas. Y lo más importante es que no lo he platicado en ningún podcast, porque a muchos youtubers no les interesa el tema paranormal. En este caso voy a platicar cosas que, pues, no he platicado en ningún podcast y que son muy interesantes. Perfecto. Pues, sin más, entonces, pues, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a ver el sitio. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Cuándo te desplazas de empezar? Por ejemplo, esta era la entrada del rondín. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí era el rondín 1. Este es el rondín 2. O lo que era el rondín 2. Pero esta parte de aquí le llamaban el rondín 3. Esta parte era la parte más sangrienta de este lugar. Sangrienta en cuestión de que ahí es donde los torturaban, ahí es donde vivían los jefes y ahí tenían a las personas más delicadas en su situación. O sea, vaya a las personas que ya iban o a matar o a hacer algo, las tenían en estas celdas. Inclusive yo estuve en una celda desamarrado casi 5 días. Si gustan, podemos ir a la celda de aquí. Adelante, nosotros te seguimos. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba, la mayoría que vivían aquí eran puras personas que trabajaban con los líderes de aquí. Los de arriba, la mayoría, ninguno era jefe, ni los de arriba ni los de abajo. Pero sí se encargaban ellos de cuidar a la gente que tenían amarrada debajo del búnker, por ejemplo. Todas estas celdas estaban selladas, estaban selladas completamente con láminas y con todo aquí. O sea, no se veía nada, ni para adentro ni para afuera. De hecho, esto que tenía aquí, este tipo de cartones, todas las celdas estaban así tapadas. En la quemazón del 2011, que se incendió, pero fue en el rondín 1, se incendió gracias a eso. A que se incendiaron todos los cartones de todas las celdas y los colchones y empezó... ¿Con los que estaban tapando? Sí. En esta hacienda me da un chingo de cosas a meterme porque en esta hacienda es donde me tenían amarrado a mí. En esta parte de acá era donde estaba la cancha de básquet. Yo duré aquí desde el jueves amarrado hasta... No, perdón, desde el domingo en la noche amarrado hasta el jueves. Estos son bunkers, nosotros llamábamos bunkers. Aquí por lo regular vivían dos personas. Esta nunca la ocupaban porque era la de las maletas y la de la tele. Pero las dos personas que vivían aquí, a huevo tenían que cuidar a los cabritos que tenían aquí abajo de la cama. Ellos se podían dormir, pero gente amarrada siempre había en estas celdas. Lo que eran los rondines, siempre era ver gente amarrada allí. La neta, me quiero salir de aquí. Claro, claro, adelante. Entonces, ¿tú estuviste casi una semana debajo de esa cama de cemento? ¿Estuviste amarrado ahí? Sí. ¿El motivo? Ellos querían que les diera un dinero que pedían cuando ingresas, pero ya lo querían ya, del momento. Y cuando no lo tienes en el momento, te pasaba esto. Para llenarte de psicosis la cabeza y de que le hables a tus familiares para que te traigan el dinero rápido. Y yo recuerdo mucho esta celda porque aquí en Sintida vivía uno de los jefes en esta celda de aquí. Por eso es de que esta celda está más grande, tenía más comodidades, tenía hasta su baño propio, su regadera. Y estaba más amplia. Y yo sabía que aquí vivía el jefe porque se escuchaban los desmadres de la música y todo. Y pues uno amarrado aquí a un lado. ¿Quién? Si me explico. Entonces, por eso yo me di cuenta que aquí era donde él se quedaba. Porque en esta cama había, en este lugar había una cama, pero aquí. Aquí hubo un escritorio donde aquí pagabas tu cuota. Ok. Él aquí estaba con su escritorio, había tres, cuatro personas, música, teatro y la cama. Y él aquí cobraba los abonitos que le teníamos que dar a la persona esta como pago, ¿no? Cada semana. Ok. Y entonces el hecho de tenerlos aquí a un lado era como para tenerlos bien vigilados y bien ubicados. Exacto. Él es el que debe. Lo hacían más a los que estábamos. Porque yo te estoy hablando que estaba yo, pero éramos cuatro nada más ahí. Ok. Y si nos ponemos a pensar de cuatro por set encerrados o amarrados, era muchísima gente la que estaba aquí. Entonces, en mi caso, nos querían tener aquí porque aquí a cualquier hora te prestaban un teléfono. Una o dos de la mañana le marcabas a tu familia para que te trajeran dinero. Y de esa forma te tenían aquí cerquitas, no iban hasta ampliación por ti. Cuando ya le surgía el dinero, en mi caso me estaban pidiendo 50 mil pesos. Entonces, cuando ya le surgía el dinero, te traían a esta área porque aquí sentían la muerte todos los días. Y, por ejemplo, si en el caso de que sabes que no tengo familia, no tengo dinero, ¿qué procedían? Los ponían a trabajar con ellos. Ok. Era a fuerzas trabajar con ellos. Aparte de que los ponían a trabajar en la maquiladora, esos 300 pesos que les pagaban eran para ellos. La nómina de ellos eran para ellos y aparte los ponían como que a trabajar de escoltas, ¿no? Como les llamaban ellos. Ok. Yo les decía chichinques porque andaban atrás de ellos como perros siempre. Claro, haciendo todo tipo de trabajo. Lo que el señor decía era que sí pasa, sí pasa. Si el patrón decía, mátalo, desgraciadamente lo hacían. Porque era lo que decía el señor, ¿no? Por decirlo así. Claro. En la parte de arriba, en esa parte de arriba, también vivía uno de los líderes. ¿Quieren subir? Sí, sí, sí. Si ven la dimensión de la celda, si ven cómo tienen su cama. Yo me imagino que ahí era su caja fuerte. Ok. Porque aquí vivía el mero, mero. Aquí vivía el mero, mero. Yo no sé si me checaron bien, pero yo siento que todo esto es como que algo hay detrás de eso. Ok. Me imagino que aquí también hay una caja fuerte, algo similar, porque acá estaba su baño y su regadera. Pero si se fijan la diferencia de las celdas. ¿Cómo vivía este cabrón aquí? Claro. De lujo y dolor. Eso me imagino que también lo usaron como caja fuerte, o no sé. Aquí vivía el mero, el mero, el mero, el mero bueno. Ok. Es impresionante estar en este lugar y volver a vivir tantas cosas. ¿Te imaginaste cuando se lloraba algo así, ya desolado? Jamás. O sea, jamás, jamás, jamás. Yo cuando pasaba por aquí, por mi trabajo, yo decía, qué bonito se ve la plaza, ¿no? Pero cuando estás así como ahorita, en esta situación, la vibra es muy diferente, es muy... Por supuesto, claro. Este tipo de celdas, acá era el escolta. Aquí en esta celda vivía el escolta. Ahora sí que el escolta principal, el mero bueno, en el penal, él vivía en esta celda. Ok. Ligeramente más pequeña, pero igual de cómoda. Sí, igualito de cómoda. O sea, no veo, me imagino que ahí se lo tenían en su minisplito, su clima o algo raro. Y eso era como que parte de una fachada que ellos tenían porque, pues, aquí estaba su cama. Me imagino que aquí tenían, no sé, este... No sé si caicas o la televisión o algo. Pero esta persona es la que siempre estaba al lado de ese señor. Era como que su perro... El que lo cuidaba. El que lo cuidaba, sí. Si se fijan las celdas, todas son de dos búnkers. Nomás las de abajo eran de tres. Ok. Aquí, por ejemplo, como ellos tenían poder de hacer lo que ellos querían en la celda, yo me imagino que este de aquí, para vivir solo, tuvo que quitar el pedazo de concreto de este lado. Porque aquí ellos adaptaban las celdas a como ellos querían. Y, por ejemplo, en este aquí había solamente una cama, solamente vivía una persona, no había más así como que en el piso. No, en lo que es en el rondín nunca había gente en el piso. No, nunca. Porque eran puros trabajadores de ellos, vivían como que más cómodos. Ok, tenían ese lujo. Sí, se me luce en esa celda, no sé si se... Es de afuera, es de afuera. Sí, por lo que están en el piso. Donde sí me va a dar un chingo de cosas, entrar ahorita. Mire, por ejemplo, esta celda. Si se fijan, como que aquí quitaron el concreto y lo hicieron a la manera de ellos. Ok. Andrés, metido una cama de esas de... De madera. De madera y pusieron ahí para la tele y todo. Donde sí me va a dar un chingo de cosas a transmitir ahorita, carnal. Va a ser donde se quemaron arriba. Se quemaron. En los quemados de arriba. Ahí va a estar un crítico entrar ahorita. Ok. Pues nosotros te seguimos a donde tú nos quieras. Híjole, quisiera que... Eso como quiera adelante me da un miedito. Ah, hombre, no te preocupes. Cualquier cosa saltamos. Este rondín sí era uno de los más intensos. La neta, desde que entrabas por esta puerta ya la mieda ya se sentía de una manera muy crítica. Ok. Estando ocupado todo. Estando ocupado todo. Por el peligro. Así es. ¿Esto era el área de las visitas? No. Bueno, los fines de semana sí. Pero, por ejemplo, en estas áreas de aquí eran... Por ejemplo, en esta mesa se sentaban las personas como que los guardaespaldas del jefe. Ok. Tanto en estas mesas como en estas. Estas mesas siempre las veías de gente sentada. Si esperaban a que saliera el jefe de allá o esperaban a que saliera el jefe de aquí y ellos se paraban y se iban atrás de ellos. Ok. Oye. Donde sí me va a dar este... Me gustaría subir para que les explicara lo que pasó es en la parte de arriba. Claro que sí. Vamos. Ay, Diosito. Vamos. En la parte de mero arriba de este rondín vivían las personas del cartel de los Beltrán Leiva. Esas personas, mi respeto, nunca se les vieron por nadie ni nada. Esas personas siempre nomás en su rollo. Ok. Pero vivían en el mazo. Ay, güey. Ya lo cambió allá. ¿Ahí está ahí? Sí, allá. Y se ve cerrado, pero vi que cruzó la sombra para allá. Ok. Miren. La neta... Alguien de su equipo que se meta conmigo adelante porque aquí fue la zona de quemados y de desmadres. Si quieres, yo entro. Por favor. Yo sí, bien. No, no te preocupes. Estas celdas les llamaban los gallineros. Cuando no pagabas o cuando se enojaba el mero líder de aquí. No recuerdo si fueron estas dos o fueron estas dos, pero se quemaron más de 20 personas o quemaron más de 20 personas. Si se meten a la celdas, se van a dar cuenta que son de más internos. O sea, le que pida más gente. Esta, por ejemplo, si te fijas, era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Pero había celdas, creo que es la que sigue o la que está de qué lado, que eran de ocho. ¿De ocho? De ocho. Ok. El día que... Se reloj, así es. El día que... Se escuchaba un cismesito de que Alianza encerraba a todos en estas celdas que pertenecían a tocar, creo que no la había ellos. Ok. Que los empezaron a atender muy bien, dándoles estas comodidades. Y le cerraron la puerta y los encendiaron. Eso fue en el 2011. Sí, sí, escuchamos también los celdas. Se fueron más de veinte personas, en las cuales había uno que estaba conmigo en teatro. Pero a él le gustaba vivir aquí porque tenía familiares aquí. Ok. Y el día de los quemados, no sé si fue. No. Entonces, el día de los quemados, él le tocó que ya estaba dormido cuando los incendiaron. Ya estando con la celda cerrada. Yo digo que era esta, pero le han de haber quitado los de arriba porque estas eran dos, cuatro, seis, eran de nueve. Estas eran de nueve. Pero en la parte de aquí de arriba, había otra que no era concreto. Era como lámina. Ok. Pero aquí sí era de más internos. Entonces, ¿por eso se ve que están muy altas? Sí, porque aparte de esta, es más, miren, no sé si puedo meterse. Donde llegaba eso verde, donde llegaba eso verde, ahí estaba otra lámina más, que era otra cama. Era otra cama. Por eso cuando se quemaron, fueron más de veinte personas. Porque en estas celdas, yo tenía entendido cuando pasó eso, que eran ocho personas. Pero es como allá atrás. Si cuatro de aquí conocían a alguien, se lo traían para que se durmiera aquí y ya no había tanto pedo. Bueno, aquí arriba no tenían cabritos ni gente que les pegara, nada más eran el rondín uno, dos y tres. Y cuando pasó eso, ya nadie quería estar en estas celdas. ¿Por qué? Bueno. La sensación que se sentía, que no los dejaban dormir, que les estiraban los pies. Esta celda y aquella, mucho tiempo duraron solas, porque la gente no dormían ahí, decían que les estiraban el pelo. O sea, los mismos espíritus se quedaron aquí, o se quedaron para fastidiar, o no sé, pero mucho tiempo duraron solas. O sea, porque las pintaron y todo, quedaron bien bonitas. Pero la misma gente que dormía, se quejaba de que no, es que no dejan dormir, no, es que me pasó esto. Estas dos celdas algo tienen, pero sí. ¿A ti te tocó vivir alguna experiencia sobrenatural aquí, escuchar gritos? Sabemos que murió mucha gente, entonces, que tal vez los espíritus no se hayan podido oír. Mira, yo como vivía en el A8, a mí me quedaba, la ventana del pasillo nos daba el campo. Para nosotros, al principio, cuando caí, obviamente, que si el nervio de ver una sombra pasar o así. Por ejemplo, en el A8 ya no está, pero en el A8, en los baños había dos tazas, en medio de las dos tazas una cortinita. ¿Sí me explico? Teníamos reglas, reglas de que si era uno nuevo, o sea, si entraba uno primero al baño, tenías que entrar al baño final. Y si eras tú como segundo, al baño de este lado. En el A8, después de las 11, 12 de la noche, tú abrías esa cortinita y veías a un señor sentado, haciendo el baño. Siempre, siempre, y todos lo vimos, todos lo vimos. O sea, ya era de que le abrías, lo veías, te salías y te regresabas y ya no estaba. Ok. Y gente que ya tenía años ahí, decían que era una persona que ahí se murió. Murió. A mí no me tocó conocerlo, pero sí vi de que, o sea, la silueta sentado y donde te sales y te metes, ya no estaba la persona ahí. Esto era muy normal para nosotros ver sombras, la verdad, era muy normal. Oye, en cuestión a las... Mira la paloma esa. Sí. Negra, negra, parece su piel. En cuestión a las creencias, lo que se escuchaba aquí, había gente, mucha gente que creía en la Santa Muerte, según vemos. Hasta había un altar. ¿Qué más religiones o cultos tú llegaste a saber que había en este lugar? Mira, por ejemplo, los altares del diablo. Estos eran los lavabos y los baños. Por ejemplo, las regaderas. Aquí era de que se bañaban tres o cuatro personas, ¿no? Bueno, este yo me imagino que era de tres. La rega que teníamos era de bañarnos viendo la regadera. Así, no podíamos estarnos bañando así porque se malinterpretaba que ya estaba ofreciendo sexo a otra persona. Era como que la regla de aquí. Los miraderos, las tazas del baño. ¿Qué era lo que les decía? Ahí en el A8, por ejemplo, aquí había una cortina que hacía como que el espacio con esta taza. Cuando uno entraba, después de las doce o una, que le hacía esa la cortina, lo veía sentado al señor en la taza, pero no era nadie. O sea, era el puro espíritu. Nos comentabas, ¿había alcares al diablo? Sí, en el A3, ahí tenía una hacienda llena de cosas del diablo, pero porque el jefe que controlaba ahí, él le iba al diablo o le rezaba al diablo. Me acuerdo que tenían un diablo grande de madera y lo tenían como con un pene y esa persona le hacía sexo oral y le cumplía cosas. A mí me tocó conocer a uno del pasillo, que lo sentenciaron a 60 años por secuestro. Empezó a juntarse con esa persona y empezó a hacer como rituales, porque yo lo veía que leía la Biblia al revés. Se metía los domingos a la iglesia a reírse de los sacerdotes que venían de afuera. O sea, era, sí traía el diablo adentro. Pues yo no sé si el diablo le hizo el favor, porque de repente le cayó un amparo que él ni siquiera metió y se fue libre. Yo no sé si le vendió su alma o no sé, pero traía 60 años ya confirmados y de la nada le cayó un amparo y se fue libre. Entonces mucha gente empezó con ese rollo. No, pues yo me voy a juntar con el tío, le decían el tío, ya falleció. Me voy a juntar con el tío, pues ya ves que este vato ayudó a aquel a salir, pero sí le hacían cosas que yo ni por aquí me pasaba que le tenías que hacer al diablo para que te cumpliera ciertas cosas. Y entre ellas esa, ¿no? De que le tenías que hacer sexo oral a un pedazo de madera para que te cumpliera. Increíble. Me imagino que lo que le vendía, ¿no? Sí. Había aquí, sabemos que hay mucha gente creyente también. ¿Tenían como alguien que les leyera cartas, que les hiciera trabajos, limpias? Les voy a platicar una historia. Bueno, una historia, sino algo que a mí me impactó, que fue un 24 de diciembre. Sí. Vivía una persona que se llamaba Michelle. Estas celdas de él también vivía uno que le decían Tito. También manejaba muchísima gente. Yo sinceramente nunca me metía a este pasillo porque él era de los juniors, de los desbolistas, unos que salieron de los niños desbolistas. Entonces, él era el que controlaba esta área de aquí, le decían Tito. Aquí era el rondín 8. Cuenta que es el rondín 6, el 7, el 8 y el 9. Aquí era la peluquería. De hecho, aquí está todavía pintado la peluquería. Mármena, es cierto. Aquí estaban las bancas, los espejos. Y aquí se ponían a cortarse el pelo. Aquí tuve que explicar esa historia. El 24 de diciembre, Michelle, él se dedicaba a leer cartas. Pero fíjate cómo, no sé, los poderes. Ustedes a lo mejor saben de eso, yo no. Había una persona en la celda de nosotros que le caía mal a Michelle, a esa persona que leía cartas. Y el 24 de diciembre quería que estuviéramos todos juntos conviviéndola, pasándola bien. Entonces le decimos a Michelle, oye Michelle, pero qué va a pasar con este vato, va a estar aquí y a ti no te cae. Mira, dijo, no hombre, yo voy a hacer que él no venga aquí a la celda hasta después de las 12 de la noche. Y nosotros, ¿cómo Michelle? Sí, mira, yo vas a ver con mis poderes, yo voy a hacer que él no esté aquí en la celda hasta después de las 12 de la noche. Así que nosotros estábamos conviviendo. Pasan las 12 de la noche, él le trabajaba a la Santa Muerte. Él hacía trabajos con la Santa Muerte. Pasan las 12 de la noche y llega esta persona a la celda. O sea, qué onda, oye, güey, qué crees, güey, me acabo de topar en el campo a fulano de tal. ¿Te acuerdas que para esto había ido su mamá a visitar una semana antes y le había dicho que había estado en el velorio de su mejor amigo, la señora afuera? Y este chavo, oye, es que me lo acabo de topar en el campo, güey, que cayó preso. Hombre, estaba platicando con él, hombre, mi mamá para qué me mintió, güey, que fue a su velorio, que lo acabo de ver. Y nos, había tres personas más y nos quedamos así de que, ¿qué hiciste, Michelle? Se llamaba Michelle. ¿Qué hiciste? O sea, porque ella era hombre, pero parecía mujer. Era, o sea, afeminado así. Y nomás nos hacía cara de que, ya ven, cabrón, les dije, ya ven. Esta persona, al día siguiente, andó por todo el penal buscando a la persona que se había encontrado en el campo. Nunca lo encontró. Nunca lo encontró. Esta persona no tenía visita, la que le digo que leía cartas. No tenía visita para nada. Ella se dedicaba, o él, se dedicaba a hacer florecitas como de aluminio. Pero, amiga, si ella debía, o él debía mil pesos en payuca, no sé qué pasaba, pero vendía mil pesos en artículos y pagaba la payuca. Si él debía dos mil, hacía, se le vendían dos mil pesos en productos y pagaba la payuca. A mí en mi caso me decía, mañana viene tu mamá, se va a traer esta lana, va a venir con culano de tal. Yo llegué al punto de preguntarle a mi mamá, oye, ma, no te hablan para preguntarte si vas a venir o cuándo. Porque la cantidad que ella me decía y las personas que me iban a ver, esa persona lo adivinaba. Era muy certera. Certera. Cuando él cayó, no tenía dientes. Por un trabajo que él hizo mal, que le dieron un dinero para que él comprara velas, y se gastó el dinero y le cayó una maldición, porque él parecía sapo. En su cuerpo estaba bien, pero exageradamente gordote. Prieto, las manos súper inflamadas, los ojos casi se le querían salir, y él dice que estaba así por un mal trabajo que hizo. Esa persona aquí le hizo un trabajo, mucha gente que nos está viendo que estuvo aquí, lo tuvo que haber conocido a uno que le decían, el tío Mirrus. Le hizo un trabajo de brujería en el cual esta persona, el tío, le puso todos los dientes de porcelana, de un material bien chingón a esta persona. Y esta persona cada semana hacía sus brujerías, pero en el A8. Hacía sus rituales y sus cosas. De repente se transformaba en la santa y nos tocó verla como levitando de una silla a otro. No sé, cosas que yo nunca en mi vida había visto, vaya, me explico. Pero sí me sorprende, vaya, el cómo flotó una persona, nunca supe cómo lo hizo. Porque salía como que del trance y o lloraba o se desmayaba. Y teníamos que ir por un cigarro o por algo. Y cuando reaccionaba no se acordaba de las cosas. Pero cuando se arrimaba a ti y te tocaba, era como una barra de hielo. Y los ojos no es como uno que no, los ojos como que movían, no sé, no sé, muy rápido. ¿Estaba extraño? Extrañí, sí, 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 sí. Ok, increíble. Mataron al Alex también, pues, cáncer. Esta era una peluquería de una persona que trabajaba con ellos. No sé qué pasó, pero en esta misma peluquería lo... ¿Conocido tuyo? Es que él era el que cortaba pelo. Todo el mundo lo conocía. Y no sé en qué problema se metió, pero aquí en su propia peluquería lo mataron. Ok, qué lastima. Un tema escabroso, pero que no quiero dejar pasar por la situación que pasó Diego Santoy. Ok. De lo de Diego. Diego vivió arriba, ¿eh? Diego vivió aquí arriba. Aquí en este mismo edificio. En el rondín. Lo que pasa es que arriba vivían las personas que le digo de este cartel. Ellos no se metían con nadie, pero por la seguridad de Diego lo tenían aquí arriba. Ok. Si quieren, vamos. Digo, no sé dónde está la escalera para subir. Parece que está acá. Sí. Es que, mire, les voy a decir una cosa. ¿Quién subía aquí era gente de... No voy a mencionar el cartel, pero no eran de ellos. Eran de otros más chingones que no se metían con nadie. Ok. Aquí siempre estaba para una persona con una pistola. No dejaban subir a nadie. Ok. ¿Con personas de ellos o algún policía? No, no, no. De ellos. De ellos. Pero armado. Ya. ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Qué hubo? Nada, nada. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Cuánta gente hay? Órale, pues. Andamos checando nada más. Órale, descanse. 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 No sé si se oye a bajar de ahí o se asomó o no sé, pero vi que se asomó alguien. No, pero ahorita vi que se asomó alguien y le volvió a correr por atrás. Ah, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cualquier cosa? ¿Pero vamos a autoritario? Sí, yo creo que no sé si se oye. ¿Qué pasa escuchando? Exactamente. Muy bien. Bueno, en esa parte de arriba era donde vivía Diego Santo Riverón. Él aquí duró viviendo casi un año en Cachito y había aquí, cuando él bajaba toda esta área para ir a servicios médicos o con el abogado, toda esta área él la bajaba como con una faja con platos, porque tenía miedo que lo picara. Cada que venían por él aquí, tenía que venir un celador, aquí se lo entregaban los del cartel ese que les mencioné, y él se iba con una faja de platos, porque ya estaba amenazado de que lo querían picar aquí en este penal. Pero él vivía aquí en la parte de arriba, que era lo que era el área de las personas de los Beltrán. Ok, muy bien. La verdad, en este tipo de rondines... ¿Se ven de un salón? No, son de afuera. Es de esas que son afuera. ¿Cómo recuerdas las noches aquí en este lugar, en oscuras, como vemos ahorita? ¿Había luz? ¿Había ruido? Horribio es porque esta persona de aquí tenía la maña de hacer esto. ¿Se enojaba? Se enojaba este señor, y aquí nadie quería entrar porque él, su juego, su diversión, era hacer esto. Le sacaba las manos a las personas y se las quebraba. Por eso, esto era el temor de mucha gente, porque ya conocían a la persona quien controlaba aquí. O sea, ¿quién mandaba en este pasillo? Porque en estos pasillos mandaban gente. Ok. ¿Todos relacionados a la misma parte del perro? Sí, sí. Oye, además del señor este que ustedes veían en el baño, en el A8, ¿no viene el penal alguna leyenda? O sea, aparece alguien, un niño, todo. Bueno, eso de los niños ya era bien conducido, porque nomás escuchaba las risillas, veías la chingaderita caminar, pero al principio, como yo le digo, a mí sí me daba miedo, pero cuando los demás internos ya te decían, hombre, es normal, es que mira, o sea, cómo va caminando un niño. Sí, pero ya lo veían normal ellos por el tiempo que ya tenían aquí. A nosotros, por ejemplo, allá atrás, los focos los apagaban a las 10 de la noche, como aquí. A las 10 de la noche estaban los focos apagados. Entonces, era muy normal ver sombras, era muy normal que la cortina del baño, por ejemplo, esta de aquí, si hubiera estado la cortina. Y si no hay aire, por ejemplo, se movía, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, mucha gente ya estaba acostumbrada a eso. Y muchos no, como yo en mi caso, pues no. Los baños en la realidad eran exactamente las mismas, eran para tres personas y hay tres tazas de baño. ¿Igual en donde tú estabas era igual? No, allá eran de ocho. Había cuatro y cuatro, y había dos baños enfrente y dos del otro lado. Ok. Eran, sí, eran cuatro tazas y ocho regaderas. En el área en donde tú estabas, ¿había más gente? Sí, allá, por ejemplo, sí se dormían como aquí, sí se dormían hacia costados aquí. Allá donde yo vivía era como este, ¿no? Nada más que era de un piso. Pero sí, la gente, por ejemplo, nosotros éramos cuatrocientos, casi quinientos en el A8. Entonces, aquí yo creo que le caben en camas doscientos y, imagínense, trescientos personas. Porque pasabas en la madrugada y tenías que no pisarlos o así, porque sí había mucha gente. Y ellos, por ejemplo, si ya estaban en el piso, en los pasillos, ¿era porque ya no había dónde o porque ahí los tenían? En este tipo de pasillos, si no tenías visita, como ahorita que me lo mencionó, ok, yo no tengo visita, tengo que pagar una cuota, no tengo, me pongo a trabajar contigo. Y si yo quiero trabajar con el jefe de fulano de tal y él vive en el rondinocho, que viene siendo este, pues yo me tengo que venir a ir para acá. Si hay camas disponibles de sus patrullitas, pues le dan una cama a él. Si no, tienes que caer al piso y esperar a que se desocupe una para poderte dar a ti acceso. Ok. Me hubiera gustado subir a trabajar arriba, porque las capas eran muy diferentes, las de ellos, y estaban como que en caracol, y si escuchaban un ruido, se levantaban todos. Ellos estaban bien organizados y no se metían con nadie, ni los que controlaban aquí se metían con ellos, porque las personas eran personas bien buena gente. O sea, si se dedicaban a los manos, pero dentro de lo que cabe, no se metían con ellos. No, dentro fueron las personas que cuidaron a Diego cuando. Ok. No sé si bien que está quemado. Aquí sí. No es quemado eso. Esto los quemaron, esto cuando se fue en vez, esto fue un servicio. Referente a cosas de las más fuertes que llegaste a presenciar. Pues cosas malas, graves, delicadas. Híjole, es que los rituales eran el pan de cada día de la gente aquí. Lo que pasa es que en esta área precisamente no te podría hablar igual que lo que yo vi en el A8, o las cosas que hacían allá. Pero esto definitivamente está hasta la madre de energías negativas. Se siente una vibra vinculera, o seré yo, o la adrenalina que estoy viviendo, pero sí, en este lugar se hacen un chingo de rituales. Los que vivían, por ejemplo, había un grupito de colombianos que vivían en el A3. Entonces, ellos, no sé qué rollo hacían con las brujerías, pero los cuatro güeyes se sacaban sangre de las venas. Es que yo que se sume a ese puto, pero no sé si se baja y se sube o piense que no sé. Ellos se juntaban la sangre, brother, de las venas. O sea, se cortaban esto de aquí, se sacaban la sangre, se la unían y decían como que unas palabras medio locas. Pero se fueron, brother, y andaban bien embroncados con muchísimas cosas. Andaban embroncados con muchísimas cosas. Aquí los rituales eran el pan de cada día, el ver sangre, el ver hasta animales, brother. Hasta animales para hacer sus sectas. A ese que mencioné ahorita, que ya no lo voy a volver a mencionar, a él le gustaba que le trajeran conejos, le gustaba que le trajeran gallinas. Y eso porque Michelle me lo platicaba. O sea, Michelle era la que le hacía los trabajos, pero él platicaba lo que se tomaba la sangre y que decía palabras en otro idioma. Y pues no sé, yo me imagino que por tanta maldad que ellos hacían aquí, tantas matazonas que hacían aquí, yo creo que tenían que acudir a eso para ellos sentirse bien. No sé. Había muchísimos que eran seguidores de la Santa Muerte. ¿Hacían intuitores especiales o cosas así para la muerte? Sí, por ejemplo, donde estaban los teléfonos, en los videos que salen en redes sociales de que hay unos perritos y una puerta, ahí era el altar. Ahí si entrabas, era gente que trabajaba con ellos, porque tenían desde dedos, lenguas, sangre en frascos, cositas como chamucos, como diablos y todo ese tipo de cosas. Y no es de que yo haya entrado ahí, sino que aquí era como una vecindad, ¿no? Todos los chismes se platicaban. Entonces, gente que trabajaba con ellos, que vivían con nosotros en el pasillo, nos platicaban tantas cosas que hacían ahí. Tenían como de pescados chiquita, que cada que cortaban dedos, ahí los iban metiendo. No sé si eran rituales, no sé, pero ahí los iban poniendo. Había pedazos de lenguas de gente humana que también ahí las tenían. Me imagino que para los mismos, las mismas cosas de rituales que hacen, no sé. ¿Crees que haya llegado al extremo de haber sacrificios, sacrificios humanos para hacer estos rituales? Amiga, toda esa gente que no aparece, toda esa gente que, claro, claro. Había un lugar que le llamaban mantenimiento. Obviamente nunca entré ahí, pero siempre se metían ahí en la madrugada a hacer sus cosas. Ah, como lo platicaba un güey que vivía con nosotros. Sí, amigo. Sí, la verdad. No me tocó a mí verlo, pero sí saberlo de que se hacían rituales. Y la mayoría lo hacían con gente que no tenía familia, con gente que no era de este estado. Que te llevaban con el paro de que sí, ten comida, ten droga, ten esto, ten otro. Y cuando lo ocupaban para sus rituales, ahí quedaba. Y muchas de las veces, a lo que platicaba el flaco, que si les hacían cortes o hacía el cuerpo, inventaban riñas. Cuando les hacían otras cosas, él se suicidó. O cuando los dejaban, que decía él que los dejaban sin sangre, que les sacaban toda la sangre para hacer ese tipo de cosas. Ahí mismo los dejaban en la plancha y al tal día siguiente entraban por los cuerpos. Pero pues era gente que controlaba aquí. No les podía hacer nada. Claro, no, pues no. Impresionante. ¿Para dónde vamos? Pues esto. Vamos a hacer nada. Vamos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Es fácil para ti ahorita. Es que, ¿qué sientes tú estar aquí? Porque realmente, por todo lo que se ha sabido, más por ejemplo, por lo que has platicado tú, son cosas que desconocemos totalmente que ocurren dentro de este lugar. Me refiero a que tal vez, no tal vez, no fue nada fácil estar aquí. Por ejemplo, ahorita que me metí al Ronin 3, ¿dónde te digo? Sí, sí. Es arriba. Es ahí, en ese. ¿Me metemos acá? Ya. ¿Listo? De repente, buenas noches. Estas celdas de arriba también eran las de los meros baños de aquí. Siempre las últimas celdas de arriba o de abajo, por lo regular, son los baños. Las de arriba siempre estaban bien acomodadas para ese tipo de gente. Ok. Con camas matrimoniales, king size, cuando acá, pues, eran concretos y muchos de mi colchón teníamos. Era una cobijita y acuéstate ahí. Ok. ¿Quieren subir? Sí. Sí, ahí está. Espera. Sí, aquí viene caminando. ¿Se escuchó algo? Sí, se escuchó los pasos. Es que ya está en la que me hizo. ¿El que estaba arriba se soporta? Sí. Sí, el manejo nos contestó como el inglés. Pero no, 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 no. Por eso usted va a subir y dice, no hay nadie. Yo por mi subo, pero en punto, es que no sabemos cuánta gente haya. Sí me da cierta cosa entrar aquí, porque era el infierno total. Bueno, cuando te decían, vas al rondín, ya sabías que o ibas para la muerte o ibas para la tortura. El rondín. El rondín. Estas también, brother, pero esta sí. Aquí la verdad no me gustaría meter, también aquí pasaban un chingo de cosas bien culeras. ¿Cómo qué cosas? Torturas, torturas, muertes. Lo que es rondín 2. Rondín 3 era... No sé si está cerrado o sigue. Tiene un candado. Ah, no. Bueno, tiene un candado, pero... ¿No habrá gente? Pues, esa es la... Mira, esta, por ejemplo, está tapada aquí arriba, mira. Mira, bueno, así estaban todas, brother, así como mira, esos clases de cartones. Por eso ya que incendiaron ahí las celdas de arriba, que estaban 8 y... Que estaban 8 y 8, pues imagínate por dónde te sales y esto lo puede... Lo llenaron de gasolina, así. Empezaron a incendiar. Con el mismo caliente se intoxicaron. Cuando le abrieron, prendieron los colchones. Ellos adentro, hombre, hicieron un desmadre. Eso fue en el 2011 y fue algo que no recuerdo que había salido en televisión. Porque mi mamá nunca me lo dijo de nada. Ok. Si vean las celdas, ¿cómo están? Todas estaban así. Ahora imagínense ustedes. Las celdas tapadas. Tapadas completamente. Porque esto también está tapado. Que estés tú aquí abajo, con otra persona, más de 24 horas amarrado en cinta, Allí abajo de este concreto. Sí llega el punto en que ya no te interesa vivir. La neta. O sea, ya no piensas en vivir. Por eso cuando platico de lo del penal, platico cosas de que, oye... Ah, de un cuadro que publiqué, que le hice a mi mamá, de unas palabras muy bonitas que se me salieron. Y dice, oye, ¿cómo se te cobraron esas palabras? Es porque en el topo pensabas que te ibas a morir cualquier día. Entonces ya lo que haces es como que despedirte, ¿no? De las personas con palabras bonitas o algo. Estás consciente. Pero sí me da un sentimiento y un cabrón estar en este tipo de celdas porque... Cuando entrabas aquí ya pensabas que te iban a matar, ya. O sea, ya... Estas también lo usaban exactamente para lo mismo, para tener ahí abajo. Es que, mira, aquí, por ejemplo, lo que era Rondín 1, Rondín 2, Rondín 3, siempre tenían sus jefes. Esos jefes, cuando caía gente nueva, por ejemplo, les pedían su cuota. Pero cuando caía gente nueva, por ejemplo, si caían 60 personas nuevas, ok, mandaban 20 personas para cada jefe. Para que los investigaran, para que les quitaran el dinero, les pidieran el dinero o así. Entonces, en todos los rondines de aquí de abajo, nosotros llamamos cabritos. Cabritos, siempre tenían cabritos porque la gente que iba llegando nueva, se la disparcían ellos para quitarles el dinero que les cobraban al llegar. Y, por ejemplo, ¿qué pasaba si caía alguien y le pedían, por ejemplo, como en tu caso, no, son 50 mil pesos. Ah, ok, sí, aquí están. ¿Qué pasaba? ¿Ya lo dejaban en paz o no? Los mandaban a ampliación, así es. Cuando ya pagabas aquí, te mandaban a ampliación. Pero nosotros ya no la sabíamos. Por ejemplo, nos tocaba de que les pedían 50, los daban y a los 2, 3 días les volvieron a pedir dinero. ¿Por qué? Porque los 50 los dieron bien rápido. Aquí eran como que mañas que ya sabíamos. De que si te piden 10 mil, no les des los 10 mil aunque los tengas. Dales de mil, porque si les das los 10, te van a soltar, pero al día siguiente te van a traer otro jefe. No, pues si este güey soltó 10 mil en una hora, a mí me va a dar otros 10 mil. Y entonces te volvían a regresar, pero era otro jefe a quitarte más dinero. Así se la manejaban estos tipos aquí. La vez que venimos la primera vez, creo que fue en aquella puerta de allá. Estábamos, sentíamos algo y escuchamos la voz de un hombre. ¿A quién es? Es que aquí hubo muchas muertes, aquí hubo demasiadas muertes. Lo que es en los rondines, era muy normal escuchar que se metía la forense por cuerpos o algo. Y pues en estas feras era muy normal matar a gente. Y cuando estábamos aquí grabando, la puerta se cerró de golpe. ¿Esta puerta? Sí, vimos que salió algo por allá, como que se movió. Y esta puerta de aquí, pum, se azotó. Lo vivimos así en vivo, completamente en vivo. No, estoy impresionado, mira, la neta, nunca me imaginé haber estado en este lugar ahorita y a estas horas así. Ahí supuestamente estaban las cámaras que nunca funcionaban, nunca funcionaban esas cámaras. ¿Y realmente si no funcionaban o no prestaban los videos? La neta, allá por ejemplo, cuando iban a matar a alguien, llegaban, le ponían una camisa, una toalla y la subían. A lo mejor sí monitoreaban, pero no estaban como que enfocados porque pues... Sí, hay muchos sonidos. ¿Arriba, profe? Arriba. ¿Arriba? Sí, hay vibras, hay energías pesadas, muy pesadas. Sí, hay energías que se mueven, como si ver a alguien, ¿no? Como si alguien llegara. Aquí era donde estaba Eso de la campana Sí, dale cuenta Donde está esa lámpara Aquí salías En todo este pedazo de aquí Y en todo este pedazo de acá Había puestos de tacos Chicharrones, todo ese tipo de cosas Donde está esa lámpara de aquí Enfrentito Estaba la campana El día que hubo la matazón, que se metieron de adentro Disparando Y que de adentro le respondieron con balas Nosotros estábamos en la parte derecha Era la biblioteca arriba Nosotros estábamos ensayando ahí Haz de cuenta que el rondín se acababa Donde está el portón Ahí era como que la biblioteca Y daban vuelta para allá Y de aquel lado estaba el teatro Y aquí enfrente estaba el portón De la salida del penal Aquí de cuenta que saliendo el rondín Salías enfrente Y salías directamente al portón del penal El penal la salida estaba para allá O sea, el portón donde la gente entraba O sea, estaba aquí derecho Ahorita pues ya está todo diferente Pero viendo la salida del rondín Esta parte de aquí Era donde estaba la biblioteca Y enfrente estaba la campana Donde mataron a muchísima gente El día de la balacera esa Y arriba estaban las oficinas de arte y cultura Y que era donde yo iba a dar de alta A las personas del teatro y todo eso ¿Qué es la campana en sí? Era una campana de una iglesia Pero cuando era la misa de las once Que entraba el padre de afuera El padre Juanjo Ahí tocaban esa campana Para que todos la escucharan Y se vinieran a la misa Pero en esa campana grande Ahí fue donde se le dejaron caer A un señor ese día Que mataron a muchísima gente Fue exactamente irla En la iglesia esa Yo siento una vida bien rara Porque como yo les comento Aquí no entraba nadie Que no trabajara con ellos Entonces al yo estar aquí Yo ya me siento madreado O que me van a matar en esta área Por la sensación Yo cuando salí Yo duré tres años con el psicólogo Cada semana Digo no me voy a dejar mentir mi canal Pero me afectó tanto Estar en esta zona Y ahorita que estoy aquí Me siento bien raro La neta Para menos Ay güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un vato también ¿Dónde? Hay un vato arriba también Hay gente Sí Hay un vato arriba también Ey Arriba hay un vato Arriba hay un vato Porque hay que correr para allá ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Cuando volteé Vi que corrió para la otra celda ¿Quieres ir a checar? Como gustes tú Yo por mi abuelita Es que si no hay nadie Me voy a apurear más Porque de qué corrió para la otra ¿Qué pasa? Déjame Paso ¿De aquel lado o de este? No, de este lado De este De este lado Hay gente Buenas noches No hay nadie ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No, mamá Ahí está Los altares Mira Estoy tan seguro Que aquí tenían Un altar bien chingón De ahí Por todos los dibujos Que tienen Yo me imagino Que esta celda Era Exclusivamente Para un altar A la Santa Muerte Pero ahorita Felipe De esa puerta Le caminó Para acá No Pues no O sea No era un fantasma Vaya Si era una persona real Ahí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Escuchamos ruidos Sin origen Escucho Como que anda Ustedes ya están acostumbrados A esto Me dio seando todo Con el corazón No te preocupes Aquí estamos Contigo No nos vamos a dejar No te despegues Mucho A la otra vez Si se fijan Como estaba Esta Pintada Como que la tenían Bien adornada El chiquis Vivía aquí Aquí me imagino Que guardaban Su lana O sus cosas Yo no entiendo Como No No checaron Las paredes No checaron Aquí también Yo estoy seguro Que era una cara fuerte O algo Por como estaba De hecho se ve Que estaba tapada Como oculta Como que la tumbaron Con esto Mira Impresionante Impresionante Aquí hay que se meteste Que se haya salido Por ahí Alguien Pero no No va Porque estamos En alto Aquí No 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 si no hay aquí la ubica es impresionante la verdad por las noches ahorita ya en la actualidad yo cuando salí en el 16 yo pues ya como hasta en el 19 todavía estaba yendo con el psicólogo pero ya ahorita en la actualidad por ejemplo antes me despertaba asustado por la asustado por la lista que tenías que levantarte a las 5 a la lista y yo en mi casa y te despiertas y ves tu cuarto y pues obviamente que si son sensaciones diferentes escucho chingo de ruidos yo no sé ¿Has pensado en escribir un libro con tus anécdotas y plasmarlo en algún otro mundo? Libro no se me ha ocurrido lo que sí lo que sí es lo que es una propuesta que viene en noviembre de 10 capítulos para Netflix y va a estar platicada sobre la historia que pasó aquí entonces pues ahí me dijo la chava que si los 10 capítulos les gustaban a las personas que iba a haber otro contrato por otros 10 y me visitaron la tercera semana de noviembre en la Ciudad de México para checar datos y firmar contrato y todo como quiera yo en mis redes ahí lo voy a estar publicando pero ya tengo un buen de hojas anotadas de cosas que que se van a impresionar ¿Ya puedes agregar la vivencia de hoy? No, yo estoy sudando frío carnal la verdad ustedes a lo mejor están acostumbrados yo no y la verdad como quiera pues mi respeto porque es lo que te digo nosotros generalmente estamos en lugares donde contamos lo que pasó pero no fue algo que nos haya tocado vivir entonces por eso para mí es respetable y admirable que te hayas atrevido a estar aquí a estas horas a pesar de que viviste todo eso y no les voy a mentir carnal tengo un chingo de ganas de llorar pero pues obviamente por pensamientos que se me vienen a la mente de gente que conocí que lo mataron aquí mismo y y el estar yo aquí ahorita o sea como es como te digo entrabas a este lugar y era un infierno en vida el que entraba aquí ya sabía que o lo iban a torturar o lo iban a matar y ahorita estas horas estar aquí yo pues si se me vienen ciertos sentimientos encontrados y con ruidos que escucho y con personas que acabo de ver y que no era nadie pues estoy todo sacado de onda todo friqueado la verdad si se entiende perfectamente después de que saliste de este lugar ¿te daban miedo cometer algún error o volver a caer en algo así? claro claro o sea yo lo platiqué de que ya ni siquiera vaya si vas manejando y alguien te rea la madre ya ni siquiera le contestas ¿no? cuidas cualquier detalle de volarte un semáforo en rojo de ponerte el cinturón porque hasta tienes miedo de que cositas de tránsito te afecten yo lo platiqué en un podcast hace poquito me pasó yo era chofer de Uber iba a recoger a una persona y pues tú vas viendo que nadie te venga de frente ¿no? entonces yo quise dar la vuelta no veo veo que nadie viene y se me atraviesa una moto entonces yo lo aviento con el carro y donde yo me quiero bajar a auxiliarlo me saco un arma entonces yo lo que hice fue subirme a mi carro todo desmadrado de enfrente e irme o sea el carro no era ni mío era rentado entonces me arranqué de ahí todo por el mismo miedo de que si me hubiera disparado o si se hubiera querido pelear conmigo ahí en la calle yo le hubiera llevado a perder por los antecedentes entonces si cuidas todo ese tipo de cosas todos los detalles por más mínimo que sean los cuidas obviamente que si alguien se mete con alguien de mi familia pues no me va a interesar volver a caer a un lugar así pero la verdad si piensas el volver a cometer cualquier otro rol claro también nos comentabas que aprovechando tu experiencia das conferencias pláticas en escuelas para pues motivar a los chicos a portarse bien a que vayan por el buen camino te gustaría platicarle algo de eso a nuestros seguidores por si les interesa contactarte para que des una plática para que vayas a sus escuelas claro con mucho gusto mira nosotros nos dieron la oportunidad primero en el municipio de Santa Catarina de llegar a secundarias la verdad no nos hemos enfocado en las escuelas por el tema tan complicado a veces que tocamos pero el tema por ejemplo de la secundaria no es el mismo tema de las preparatorias es un tema muy diferente y nos ha ido muy bien la verdad llevamos contadas que serán como unas 14 15 conferencias y nos ha ido muy bien inclusive lo platiqué en un en vivo hace como 2-3 días en TikTok de que una directora de una secundaria me habla nosotros fuimos a dar la práctica hace dos semanas me dice oye yo no sé que le hiciste a mis alumnos pero los que eran muy rebeldes ahorita se están portando muy tranquilitos y todas esas personas que salían a pelearse ya cambiaron su forma de pensar y me lo dijo o sea en vivo entonces yo para mí eso es lo mejor del mundo que una maestra te diga eso y que tú estés tratando de cambiar la mentalidad de los chavos de que no se metan en problemas de que las malas compañías también afectan las drogas afectan el que si estás deprimido márcame yo me pongo a platicar contigo y me encargo vaya me dedico a hacer videos motivacionales para los papás para las mamás que tienen algún hijo con drogas o que están la verdad deprimidos pues yo ahorita en la actualidad tengo casi dos meses dedicándome exclusivamente a eso a conferencias y a videos para las personas hoy platicé en el en vivo que me dio un chingo de gusto una señora que me habló de Puebla el niño cumple años el sábado le van a hacer una fiesta a un niño de nueve años y sabes cuál fue el regalo que le pidió a su mamá que yo hiciera una videollamada con él por Whatsapp el niño vio unas entrevistas y según para la mamá soy como su héroe y que la señora me haya pedido a mí eso de favor no hombre yo con gusto y luego le dije que sí sin pensarlo igual lo voy a grabar para que la gente vea que esto de la máscara es un personaje en el cual un representante de un youtuber me hizo que la usara para esto de las conferencias pero no no quiere decir que use la máscara porque trabajé con algún cartel o porque estoy en deuda con alguien o porque robo carros como me dice la gente a veces en comentarios no esto fue una porque me lo dijo el representante de este youtuber que era como para dar más impacto en las escuelas y sí porque fuimos a un municipio de Santa Catarina y me presento con el alcalde entonces un asistente le dice oye consigue la ropa para las conferencias unos trajes unas corbatas y el mismo alcalde dijo no, no, no si lo llevas a él con un traje y corbata los chavos no le van a hacer caso si va una persona con máscara desde el momento en que lo vean van a volver a verlo y nos ha estado pasando no fue adentro fue adentro fue adentro fue arriba es que no va a arribar sí, arriba ay Dios santo muy bien entonces podríamos decir que dentro de todo lo terriblemente malo que viviste actualmente estás estás usando para algo bueno estás sirviendo para alentar a los chicos a cambiar su mentalidad ahora que todo se les hace tan fácil y que son muy rebeldes tus pláticas tus vivencias les están ayudando a llevar una vida mejor sí, mira lo que pasa es que se les hacen fácil muchas cosas ahorita por las redes sociales todo el mundo quiere ser peso pluma todo el mundo quiere tener una troca y armado pero cuando caes en los problemas te das cuenta que pues es pura fantasía todo esto no es la realidad el poder no te dura mucho o sea y hay muchos chavitos que se enfocan en ese tipo de cosas o la mayoría de que son muy rebeldes también con los papás de hecho he estado como que publicando comentarios de la familia de que oye mi hijo está cambiando oye mi hijo está haciendo esto por ti oye esto y yo cada semana estoy publicando esos mensajes para que la gente vea las respuestas del mismo público o sea que en verdad de hecho hay un fiscal de aquí de Nuevo León no voy a decir su nombre pero su hijo de 14 años ya consumía marihuana y yo tengo dos semanas platicando porque yo platico con ellos todos los días amiga yo les agendo una videollamada cada media hora y a la hora que le tocó a la hora que él puede hablar muchas de las veces a la una de la mañana que es cuando les llega la abstinencia de la droga o son señoras que están en depresión y pues la neta por eso atiendo todas las llamadas y todos los mensajes porque lo platiqué con Chavana también de que me habló una chavita por Instagram y estaba en la Ciudad de México a punto de aventarse de un puente entonces yo le pido el número de teléfono y le marco y si estaba llorando en un puente entonces le digo amiga ¿tienes datos? bueno ok fue hecho madre a otro cuarto donde grabó a ponerme la máscara y todo para hacerle una videollamada y si se quería suicidarme porque la mayoría de los chavitos ahorita es el físico todo mundo todo chavo repela por el físico y se sienten horribles por el físico cuando el físico es lo de menos en este mundo la verdad todo está acá el físico es lo de menos pero la depresión de muchos chavitos ahorita la actualidad es el físico y de las señoras también porque atiendo señoras que consumieron cristal consumieron cristal y ahorita la abstinencia del cristal yo nunca lo consumí o sea químico yo nada de droga nada pero pues te pones a leer muchas cosas para hacer este proyecto el cristal por ejemplo gente que nos está viendo y consume cristal un día cálenlo échenlo un bistec crudo nada más para que vean cómo traspasa la carne cruda imagínense ustedes por dentro cuánto quieren durar fumando cristal un año vivos no duran mucho la neta si tú consumes eso piénsalo lee investiga el daño que te hace el cristal y déjalo porque la neta no vas a durar mucho vivo y amiga la neta yo escucho chingos de ruidos aquí carnal no sé qué pedo pero estoy bien cabreado por el vato que está arriba que no sabemos si en verdad es un indigente o si en verdad nos fingieron voces no quisimos subir si claro y como la persona que viste que había corredido esta persona vi que alguien corrió porque estoy aluzando y se ven los pies y ya fuimos a ver y no está o sea que esto está lleno de energía mira comúnmente nosotros si vamos cuando hay así cosas para percatarnos obviamente pero en este caso por seguridad de que por ejemplo vienes tú con nosotros no me gusta tomar esos riesgos puede ser nos ha tocado infinidad de veces donde encontramos gente armada gente nos han disparado en vivo en serio si han pasado muchas cosas graves por lo cual preferimos a veces cuando va gente con nosotros que es raro que vaya gente con nosotros pero cuando así sucede preferimos ¿sabes qué? por seguridad de emoción oye ustedes me imagino que si les han tocado ver así espectro o sea por supuesto muchas cosas ya te estaremos por ahí pasando si de hecho por ejemplo hoy bueno se supone que lo que vamos a hacer generalmente lo que hacemos es algún ritual usar el tablero oija hacer invocaciones pero mucha gente no quiere que lo hagamos cuando va alguien con nosotros etc y en este caso más que nada lo que quisimos hacer es vivir la experiencia junto contigo en este lugar que nos contaras tus experiencias estando aquí y ve o sea simplemente no hay necesidad realmente a veces de hacer nada y la energía lo que se siente y se siente realmente algo siento un escalofrío porque yo siento que alguien se asoma o sea yo siento la energía que alguien se asoma en la escalera y esto de la 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 y me preguntan a mí oye cómo se llamaba tu tío el que se murió entonces yo no le respondo nada brother y yo veo que la fichita empieza como que a moverse y yo digo estos güeyes la están moviendo con los dedos pero lo que me sorprendió es de que nadie sabía el nombre de mi tío pues cuando veo que va la gel o la y lola chinga o sea puso el nombre de Gilberto no pasaron ni dos segundos amiga y así como vimos un pájaro negro ahí así había un pájaro que no habíamos visto una ventana retirado y de repente el pájaro ese pasó por en medio de ellos cuatro y se fue eso es lo más sorprendente que me ha tocado a mí de ver así de la ouija y por ejemplo ahí ese en esa ocasión cómo fue que consiguieron el tablero lo mandaron pedir lo hicieron no los hacen amiga una persona esta persona que se bueno acá en que de derecha hubo una persona que se dedicaba también a leer cartas y todo ese pedo y él lo hacía pero también hablaba en un idioma bien raro y decía que ya estaba bautizada inclusive las cositas que ir a broder ir a broder pero si estoy viendo no no si estoy viendo porque de hecho ahorita si vi como que algo se movió ahí en donde se ve luz en medio bro dame tantita coca por favor ¿estás bien? ¿puedes continuar? ¿quieres que salgamos? no yo yo no yo creo que ya va a ser momento yo digo yo ya no me siento al chile a gusto si como que está empezando a cambiar la vibración en el lugar de hecho si se puede bien desesperado si se puede sentir y yo creo que va a ser momento de terminar la la grabación la transmisión esto por seguridad de Axel ha sido grabado y de nosotros obviamente también si claro decidimos no hacerlo en vivo por la seguridad de todos principalmente de Axel por lo mismo de que no va a haber curiosos mira las patas mira las patas no me voy vamos vamos a salir yo no sé vaya no es de que me asuste un fantasma sino que tengo miedo que es el güey que está ahí arriba claro si nada que nos quiere sufrir por donde era la empresa era por allá por allá por ahí por acá por acá por el 3 y por el 3 es este es este es este bro te pido abajo si te pido si te pido si te pido si quieren pásenlo todos para allá pásenme 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 no los voy a grabar yo sé vamos a dejar que pasen porque si se ven y cambio algo cambió algo cambió tú te pido no espera antes de salir no nos vamos a ah vamos a despedirse te podrías para todos los que están viendo este video ahorita están viendo en vivo Axel les puedo decir no hubo cortes no hubo edición no hubo absolutamente nada desde que empezamos el video ocurrió por si solo los ruidos sinceramente a lo mejor ustedes si están acostumbrados a este tipo de ruidos o de ver sombras yo estoy asustadísimo acabo de ver una persona dos veces escuchamos un wey que nos habló arriba que la voz no era de una persona humana no quisimos subir porque yo ando todo culiado la neta yo no estaba acostumbrado a esto no te preocupes la neta gracias por esta invitación es una experiencia que para mi quería quería vivirla quería estar dentro de este lugar para saber si había yo salido de esta angustia o de este trauma que tenía y la verdad no me sentí así con el trauma más que cuando les mostré la celda en la que estuve yo amarrado sí sentí como que ganas de llorar del sentimiento de que se me vino toda la mente pero el vivir esta experiencia la neta es extraordinaria pues se necesitan huevos y pantalones un chingo de huevos para lo que estás haciendo tú tú que estuviste aquí te lo agradecemos bastante de verdad ojalá tengamos otra oportunidad de platicar en otro momento ojalá y sea de día brother es que mira yo me inyecto insulina yo tengo diabetes ahorita yo siento que llegando me la voy a checar porque siento que ya no estoy bien gracias por la invitación danos tus redes sociales para que te busque la gente sí mire en la página de facebook y en youtube estoy como el reo axel con doble e y con doble o así como estoy aquí y en instagram y en tiktok estoy como axel reo con doble e y con doble o gracias por la invitación que yo los bendiga a todos ustedes igualmente hermano mucha suerte y mucho éxito en todo lo que hagas próximamente y cuenta con todo el apoyo de la legión de muerte me denuncio del horror para ayudarte a impulsar lo que estás haciendo porque es muy muy bueno muchísimas gracias por la invitación y estamos infinitamente agradecidos contigo entonces pues vamos a terminar este video listo pues bueno vamos a dejar que salga mientras tanto nos despedimos no va a ser la última vez que estamos aquí si hay ruido si hay cosas el ambiente cambió hay algo muy tenso muy tenso no sé por qué la vibra cambió a un nivel venme despídete despídete bye hasta luego y pues nada estuvo de verdad increíble esto listo pues bueno vamos buenísimo muchísimas gracias a todos por ver este video compartan gracias a todos los que nos están apoyando por lo del incendio con sus palabras de apoyo con todo lo que están haciendo muchas muchísisísimas gracias a todos los que nos apoyaron para hacer posible esto de verdad muchas gracias muchísimas gracias yo soy Alejandro Mortem un abrazo infernal para todos nos vemos próximamente quiero ver una pay per view con la medium esto se va a poner infernal yo soy Alejandro Mortem nos vemos SMILE SMILE ¡Suscríbete!